bueno 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 vino cuando el primero checo que ya vamos a ver tú sabes y lo dejan lo regresamos ya te dije que me invitaras cuando vámonos vámonos salió otro del checo pero está muy chiquito puro sesos acá chiquitos pero ahí viene el grande viene el grande buena señal libérelo porque vaya por su mamá ándele qué es eso otro pargo mira dónde vino a agarrarlo es que es el tuyo es el fat rap espargo espargo está muy bueno mira ni ruido hizo con un fat rap ya no lo ofenden un baile de rancho de verano nadó con cuánto cayó viví que no le de este tiempo de nadar este tramo era bien bueno este pedazo este muy simple mira que huele ese está un bueno ese está un bueno aquí está amplia otra vez checo desde el traje aquí el jugo el jugo trae uno y muy bueno y nadie no no come y con eso el todo que les dije que era muy bueno pero qué pasó que ninguno bueno que trata aquí está amplia a los dos los agarraron por abajo y a mí no me pelaron porque ya tiré yo con los escándalos porque si nadaron o no lo agarraron arriba pues vi que se trincaron los dos uno con farra otro con risto rap los dos agarraron pero se soltaron posteriormente trincado se ve muy atrincado si lo subes yo te quito el zapato listo ya agarraste ya se nos quitó los salados porque ya sacamos uno pero va para el agua vamos a mandarlo por su mamá vaya por su papi mijo ándele te comen te comen te comen te comen ya para desenredarla pues con calmita para no hacer escándalo y que sigan tirando ustedes para los lados a ver si levantamos inga tú no estarán para la otra orilla voy 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 mira ahí venía ahí venía ahí lo agarró chico está haciendo su agosto chico aquí mira con un curricáncito media agua no han querido el rotador ya un gato que bueno está ese lo siguen pero no lo han querido agarrar nada no acabamos nada acabamos medio nada acabamos médico mira muy buen tamaño chicos no le van a presumir a los amigos del canal no no porque no lo saqué no no te estaba sacando piola después le aflojaste me aflojó un poquito en cuanto cayó lo pepe no bastante bueno está mira nomás qué efectivo curricán yo no sé otro levantó micheco va para abajo está muy chiquito digo yo mueve la colita para vayas por su mami siguen queriendo abajo hace tres días venimos con flotador y no querían con media agua hoy en día quieren con pura media agua nunca se sabe qué quiere el pargo pero ahí seguimos se me lo trajo mi gubú mira el buen pargo va para arriba el raizero es un poquito te dijo iban a jalar ah 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 Están agarrando el del medio ¿Y por qué no me lo has dado para arreglar? Porque no te veo Tiro El mismo chico es ese Los chiquitos vienen de atrás Claro Esto es que ese lo anotamos a los pescadores Tiro ¿Por qué los pescadores? Se vino Se vino A ver si no hay otro Un paro lo sacó Ahí se lo trajo Mira mi Doc Esta cámara está grabando No, muy bien A verlo Sí, sí Sacó uno bueno mi Doc Con un FATRAP 7 del año Ándale Eso Estaba bien pego Estaba bien bueno si Le falta la piña trasera Ni del mangle Se agarra allá Todo ese tramo leal tirado Pero ustedes andan allá en la baba Son los que sacan Y nosotros acá No, es que no es una piña Es que argollas buenas no he encontrado Pablo vende por bolsitas ¿Qué tal las más baratas? Muy buenas argollas Muy bien, ¿y usted cómo están? Qué bueno, qué bueno Están tira y tira aquí los pargos eh Andan en chinga tras el curricán Pero no sé por qué no lo quieren agarrar Ajá No es nada igual por eso no lo quieren agarrar A este curricán le falta una piña En la parte de atrás Ajá Pero como el licenciado Zazueta Estás aquí y saca con un igual Y yo no traigo igual me lo prestó Parece que nada igual pero Pero no, no nada igual Se lo siguen mucho Y no lo agarran Es el tiro que da, el tiro que saca uno No, ahorita hay que correrle los camarones ahí A ver si hayamos algún vato Y ya hacemos el luce bichito Y ya se ve el camarón ¡Vámonos! Que cabrón No pavedé ¡Jajaja! ¡Está listo! Es todavía no está arriba Sáquenansalados Nos vieron para acá No 아까 que hay Gente, mira, mira Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre... Y cómete, cómete, come Oye mira también aquí Lo agarran de la piña adelante nomás Y & & & & U por en otra hay otra Efectivo Curricán Con una piña Con una sola piña delantera Ábrele la boca Nada más Este pargo acaba de comerse Un camarón Vamos a ver si lo podemos sacar Allá adentro se le ve un camarón Vamos a ver Lo vamos a agarrar de los pelos No, ya no Se arrancó todo Pero ahí adentro se le ve Que trae camarón No, mira Es un camarón Es un camarón Sácalo para salir No, lo estoy despedazando Ahí viene, miren Miren, nada más Acércalo chicos Miren Qué bárbaro Qué bárbaro Esto comen Por eso son sabrosos Miren nada más el camarón Mira El camarón crece Guárdala No, no huele nada Vámonos Se trajo uno Ahí viene Está jalando Está jalando No hemos usado red En todo el día No más Porque lo planeamos No usa red Hay que dejar al pargo Que se defienda a veces Vamos arriba Mira Bonito pargo Llegando Con un risto Rápido Vean el colmillo Que dejó el pargo En un risto Rápido Sácalo para que vean El colmillo Sácalo tú Ahí está Eso hacen los animalitos Por eso está así De la cola De lo que lo han dañado Cuando el clima cambia Haces el día Más desahogadamente Mira Bueno tú checo Qué traes pues Vámonos Se le vino otro Mira qué rojo está Muy colorado el pargo Eh bonito pargo Mejor todita Lo que subes tú Pues ya que veo Mira Mira ¿Qué te dije? Sí Es increíble Dime A ver A ver A ver A ver A ver Uno checo Uno bueno aquí Mira Presentimos Y nos paramos De volada Ahí viene ¿Ocupa red? Está bien Está bien Está muy bueno Checo Si yo lo vi Que ese red Era de red Déjalo Afloja 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 tu curricán Ya no hay manera De deserredarlo Yo lo voy Yo lo voy A subir Y ahí Lo enganche De aquí Lo he tratado Ay güey ¿Dónde estás Mi pa? ¿Dónde estás? Asegurado Ahí tu curricán Ya Ya Tu Mira Es que yo lo vi Que andaban comiendo Güey aquí ¿Otro? No puede ser Cabrón Aléjate 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 Te va a pegar La 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 Saquen Porque están Las dos cámaras Activas Activas Estamos cerrando Con broche de oro No Cerrando Con broche de oro El sol está cayendo Está buena La marea Estamos tirando Flotador Media agua Y un poquito Más profundo ¿Qué es lo que? Han querido más No han querido Con flotador Más bien Y han querido Con media agua Y con un poquito Más profundo Está finalizando La tarde Y estamos Dándole a esto Bonito video Este día Ya lo vieron Y con esto Estamos cerrando El día Esto fue muy bueno En la mañana La cámara Un poquito averiada Por el que está En el medio Se le tira la cámara Parece Se vino Se vino Se vino Se lo trajo Checo Vámonos Cosa rara Porque Checo Nos sacaban Todo el día Arriba El buen parco Mira Presenta La cámara Mira Que chulada Risto Rap Vamos a levantar Uno bueno 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 Ahí salió Ahí salió Uno bueno Ahí viene Ahí viene El dos jugos Mira Él lo levantó Ocupa Nasa Vamos Va para arriba Mira que bonito El animalito También el pescado Está bonito Un raicerito Vamos a levantar más Ánimo 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 Bueno aquí pues Que te dije Que te dije Mi pa Que te dije Cámara encendida ¿Qué les dije? Triplete 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 Espérate pues Triplete 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 Mira Que chulada En la tarde ya Vean donde va el sol Eh Miren Que chulada El doctor Hugo Apodaca Licenciado Zazueta Y Rey Manuel Pescando Sus órdenes Un triplete De tardeada Bonitos ataques Bonita pesca Ánimo camaradas Sube el pargo Zazueta Amigos camaradas Suscriptores Gracias por ver este video Está muy sabroso Bonito ataques Bonito video Bonito atardecer Bonito triplete Ya lo vieron Nos despedimos de ustedes Ahora nos acompaña acá El doctor Hugo Apodaca Saludos 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 para todos Saludos para todos Licenciado Zazueta Ánimo Hay que pescar Ánimo Rey Manuel Pescando Suscríbete a mi canal Te la vas a pasar bien Te vas a divertir Acuérdate No te cuesta nada Suscribirte Es gratis Rey Manuel Pescando Ánimo Y saludos camaradas Ahí estamos Le vamos a seguir llevando Bonitos videos Ánimo Adiós Adiós Adiós